Este polvo que respiro Parecen los años conmigo Si no estoy ahogado en vasos Me encuentro evadiendo el destino Nunca debimos coincidir y platicar Ni reír, nunca debimos coincidir Ni mirarnos borrándonos Lloran por los ojos al dormir Dudando de mi realidad Te busco en cada nuevo lugar Pidiendo a la casualidad Nunca debimos coincidir Ni platicar, ni reír Nunca debimos coincidir Ni mirarnos borrándonos Nunca debimos coincidir Ni reír, nunca debimos coincidir Ni reír, nunca debimos coincidir Ni gritar, nunca debimos coincidir Y mirarnos, logramos